¿Qué pasa? ¿Ahí estás? Sí, ya. ¿Tres? ¿Tres? Sí. Vale. Un, dos, tres, sí. Fue hace tanto de esa noche y aún recuerdo nuestro lance Donde empezó y cómo acabó No sé cómo cortejaste a este corazón distante Del amor y de toda ilusión Y después de tantas risas Sugeriste aquella idea De saber lo que es amar Y así tus labios probé Y logré ver que el amor puede ser de chocolate Ya era tarde y no sabía Cómo regresar a casa Me dices En la mía hay lugar Fue después de haber cenado Cuando sobre tu recaso Yo dormí Rendida caí Y así Y así Probaste de mí Y así Supiste Que soy De chocolate Y es que hay algo Que aún no puedo yo comprender Es un mes dentro de este cuarto de mala fe Pero tú velarás por mí sin importar el qué Amor Y así Y así Sabes cuánto te amé Por ser Mi ángel guardián Y así Conmigo acabó Cuando Él me dio La poción De chocolate De chocolate Gracias.